y en diferentes tiras de la televisión argentina. Está haciendo teatro. Hablamos con Gastón Cochiarale, que ya está con nosotros. Hola, Gastón. Buen día. Bueno, casi buen mediodía, en realidad. Aquí Santi Russo, Nacho Boano y Fer Arena desde el Canal de la Ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, en principio, preguntarte por esto que ya te habrán preguntado muchos, pero que ha sido la noticia de los últimos días y tiene que ver con tu participación en nada, en la serie que vamos a ver recién el año que viene, pero que vino a filmar Robert De Niro a la Argentina y que los tiene, como mencionaba, como protagonistas a Luis Brandoni, a gran elenco, Silvia Cutica, María Rosa Fugasot, y que también te tuvo a vos en una escena en particular con esta estrella hollywoodense. ¿Cómo fue la experiencia en general? No, bueno, muy emocionante, ¿no? Digo, algo de la situación que es casi, te diría, casi soñada, casi como que no pertenece a la realidad, ¿no? Esto que te digan un día que vas a filmar con una leyenda del cine. Digo, yo crecí con todas sus películas, todos mis grandes maestros de teatro como Aleso, como Lito Cruz, lo ponían de ejemplo. Te decían, andá al cine a ver esta película o alquilate esta película de De Niro, fíjate lo que hace ahí. O sea, uno creció con esos popes de la industria como De Niro, como Pacino, como Brando, un montón de actores que han cambiado un poco la historia de la actuación, de alguna forma. Entonces, de pronto, estar acá en Argentina filmando una serie, un producto nacional, con, digo, escrita dirigida por Condu Pratt, protagonizada por Beto Grandoni, que de pronto cuente con la fortuna de compartir con una mega estrella así, fue muy emocionante, muy fuerte, una experiencia muy inolvidable, y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? El rodaje, el estar ahí con él, observarlo trabajar. Para mí, yo cumplí 30 años hace muy poquito, entonces, hace no tanto que soy actor, y de pronto poder compartir una experiencia así, tan fuerte, ya para mí, filmar con Beto ya era un montón, ¿no? Ya era como, bueno, voy a compartir con un ícono de la actuación en Argentina. De pronto, cuando se suma De Niro, fue como un montón. De hecho, al principio, cuando me lo contaron, pensé que me estaban haciendo una joda. Dije, no, no puede ser verdad esto, ¿no? Y después, con el correr de los días, con el correr de las semanas, empezó a cobrar realidad. Y bueno, y así fue. Y estuvimos filmando con él. ¿Y qué aprendiste de él? Porque lo nombrabas a Lito Cruz como, bueno, en su momento, tu formador en actuación, y también como ejemplo a seguir. ¿Qué pudiste observar del método de Robert De Niro para actuar, precisamente? Mirá, fue muy poco lo que compartimos, pero lo poco que compartimos, la verdad que fui testigo de su tranquilidad, de su profesionalismo, de su caballerosidad, ¿no? Estamos hablando de un señor de casi 80 años, ¿no? Entonces, la verdad, verlo trabajar con tanto profesionalismo, con tantas ganas, fue muy inspirador para mí, porque digo, si este hombre, siendo quien es, con la edad que tiene y demás, se toma el trabajo tan seriamente, de ahí para abajo, me parece que no podemos hacer más que otra cosa, ¿no? Entonces, me pareció muy inspirador eso, y bueno, nada, estar observándolo y siendo testigo de eso fue muy gratificante para mí. ¿Llegaba puntual a las grabaciones? Porque se habló mucho de la impuntualidad o la supuesta impuntualidad de Robert De Niro para el rodaje, de que en su momento también, bueno, que a Brandoni no le hacía mucha gracia a eso. ¿Fue todo mito o había parte de realidad en esto? Todo mentira. Todo mentira. Todo para la prensa. Todo para los títulos de los portales. Sí. Bueno, ahí nos estamos viendo en pantalla a ellos dos, que obviamente sí comparten mucho, bueno, mucho protagonismo. ¿Qué nos podés adelantar de esa participación de Robert De Niro en la serie? Sé que no muchos detalles, pero lo que puedas contarnos, bienvenido sea. Lamentablemente te puedo adelantar el título, que es nada. Algo me podés contar. Mirá, yo ya sé que Brandoni es un crítico culinario. Sé que Robert De Niro tiene un personaje que se llama Vincent, que va a justamente ser un apoyo importante para Brandoni, que está pasando una crisis porque ha perdido a su alma de llaves de toda la vida, que es María Rosa Fugasot. ¿Algo más me podés contar? No, perdón, pero no puedo. Bueno, está muy bien. No importa. Está muy bien. Vos nombrabas antes a referentes tuyos y a cómo has empezado tu carrera también. Sí. Y en realidad mi pregunta es, llegaste a esta producción por Gastón Duprat y por Mariano Cohn, con quien ya habías trabajado, porque a su vez habías trabajado con Franchella, ¿no? Contame ese caminito. Bueno, fue muy lindo porque Guillermo, yo trabajé con él en el 2014, 2015, cuando filmamos El Clam, que fue la peli que filmó, dirigió Pablo Trapero y que Guille protagonizó con Marquina de Pucho y yo hice de su hijo, de Magui Lapuche. Pegamos muy buena onda, la verdad que nos llevamos muy bien trabajando juntos, hemos ido a tomar café, él me ha escuchado en momentos muy importantes de mi camino, de mi trayectoria y siete años después, maravillosamente se acordó de mí para trabajar nuevamente y fue, bueno, un honor para mí porque de pronto sugirió mi nombre entre una lista de actores a Mariano Cohn y a Gastón Duprat que estaban preparando este proyecto llamado El Encargado, que se va a estrenar también al igual que nada para Star Plus, la misma plataforma. Y bueno, ahí conocí a Gastón y a Mariano que pegamos muy buena onda en rodaje, la verdad que fueron cinco meses de rodaje para El Encargado, que se estrena ahora este año a través de esta plataforma y nos llevamos muy bien, muy bien y justo en rodaje un día Gastón me comenta que iban a filmar otra serie, ahora este año, y que la iba a protagonizar Beto Grandoni. Y yo le comenté que para mí sería un honor poder participar, trabajar, porque uno le preguntó si yo tenía ganas de estar, le dije que por supuesto, porque bueno, como decía recién, hablamos de Niro, de Brandoni, o sea, son figuras que uno anhela como joven actor compartir, aprender, estar. De hecho también, no sé, Lito fue mi maestro y me hubiera encantado trabajar con él, lamentablemente falleció y no se pudo y hacía un montón de actores, no sé, que me hubiera encantado compartir, Ulises Dumont, Federico Lupi, actores de esa camada de actores argentinos que son increíbles y que nada, uno aprendió mucho observando sus películas, sus trabajos y de pronto, bueno, le dije, mira, si aunque sea le puedo servir un café en una escena, yo estoy contento, ¿eh? Y Gastón se rió, me dijo, bueno, déjame ver qué puedo hacer y finalmente me dieron un personaje mucho más generoso que servirle un café, así que muy contento con ello, es muy agradecido porque aparte, más allá de admirar a Beto o admirar a Guille, a Franchela, tanto Gastón como Mariano me parecen dos directores extraordinarios, digo, adoro sus películas, El Hombre de al Lado, El Ciudadano Ilustre, Mi Obra Maestra, recientemente Competencia Oficial, películas que me parecen fascinantes y que creo que representan muy bien nuestro cine, nuestra industria, así que también, ¿no? Trabajar con ellos es un enorme placer y bueno, ese fue el caminito que recorrí para poder llegar a esta serie de nada. Y también has tenido la oportunidad de participar en la primera entrega de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, anunciaron la segunda, te convocaron, te llamaron para participar también de esta, bueno, de esta nueva entrega. No, 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 porque no va a tener al elenco original de la primera tira, porque creo que va a abordar otra época de la Argentina bastante más lejana que la que representábamos nosotros, entonces cambió prácticamente todo el elenco, tendrá alguna conexión en la historia con la historia nuestra, pero del elenco nuestro no va a haber nadie. Bueno, de hecho, la China Suárez hace algunos días también había comentado que no iba a formar parte del proyecto, por esta misma razón, ¿no? Por lo menos porque su personaje ya no existía en esta nueva temporada. Claro. Estás haciendo teatro también. Sí. Estás con la obra Tres en la Sala Cairos, que tiene que ver con algo que nos pega, de alguna manera, a toda esta nueva generación y es de construirnos sobre el amor, ¿no? Sobre el amor platónico con el que muchos de nosotros hemos crecido, con ese ideal de pareja. Bueno, contame un poquito más de eso también. Mirá, bueno, estamos haciendo una obra que se llama Tres, que la escribió Pablo Velocchio, la estamos haciendo en el Teatro Método Cairos, que es un teatro independiente ahí de Palermo, hermoso, en una zona muy linda, repleta de bares, restaurantes y demás. Los viernes, a las ocho y media, las entradas se adquieren por ahí por alternativa, bueno, boletería del teatro y es una obra que, como decís vos, dialoga muy bien con la realidad, con un montón de temas que hoy en día se están prestando a debate, a charlas, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, con el concepto del amor romántico, con el concepto del amor que todo lo puede, el amor pasional y el amor este que viste sin el otro me muero y sin el otro no soy nada y esta cosa del chip este que nos metieron de la media naranja, de todos los comportamientos sumamente nocivos, ¿no? Que dan lugar a que dentro de este amor romántico y pasional e intenso se mascare quizás un montón de violencias, de micromachismos, de situaciones que todos y todas tenemos muy naturalizados dentro, sobre todo, de la dinámica de pareja, donde de pronto uno dice, che, pero para, no está tan bueno que te hable así o no está tan bueno que te ninguneo o que te haga quedar así frente a otro, o no, un montón de situaciones muy pequeñas, muy chiquitas, que uno las da por sentado, que son así, y de pronto la obra con mucho humor la retrata de una forma bastante sutil y propulsante al mismo tiempo y la gente se va muy conmovida con la obra, se ríen mucho porque, como te digo, es una comedia, pero al mismo tiempo también se van diciendo, ah, ok, pará, me llevo un par de preguntas a casa, entonces eso está bueno porque es una obra que un poco busca eso, ¿no? Obviamente el arte tiene una cuota de entretenimiento y yo lo veo como tal, pero al mismo tiempo me parece que el arte tiene que cumplir con otro requisito fundamental que es hacer pensar a la gente, ¿no? Entonces en ese sentido creo que la obra cuenta con esto y de verdad que la gente se va bastante choqueada con el espectáculo porque, bueno, eso, uno se ve muy identificado. Porque crecimos con las princesas y con todas esas historias del príncipe que nos podía rescatar. Gastón, ¿en dónde podemos sacar el ticket para la obra de teatro y qué días se presentan? Alternativa Teatral, digamos, los viernes a las 8 y media la pueden sacar por la página de Alternativa o en la boletería de El Método Cairo, que es el teatro en el que la estamos haciendo, viernes 8 y media, 3. Perfecto, ya tenemos una cita entonces. Entonces, gracias y felicitaciones y muchos éxitos para todo lo que viene. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, Fernanda, muchísimas gracias.